Ok mis amigos, yo pienso que una de las principales cualidades que debe tener un mecánico es la paciencia y para eso pues es importante para este tipo de trabajo Tenemos aquí un 2009 Cadillac STS 3.6, estamos realizando lo que es el timing kit, todo lo que es el sistema de la cadena de tiempo Esto es a petición de mi cliente, mi cliente me trajo todos los componentes Entonces pues me trajo lo que son las cadenas, los tensionadores, este camfaser Entonces aquí tenemos las guías del lado derecho, tenemos las guías del lado izquierdo Aquí están las marcas donde debe de ir sincronizada la cadena de tiempo Este consta de tres cadenas, la cadena principal del medio que es esta, marcas amarillas Tenemos aquí lo que son las marcas de la parte de abajo Entonces es la marca del cigüeñal y pues las marcas de la cadena deben estar perfectamente sincronizadas, alineadas Aquí tenemos los tensionadores, entonces pues ya está todo perfectamente alineado Bueno mis amigos, vamos a empezar a armar todo lo que es las cubiertas Aquí tenemos todos los componentes